Buenas tardes a todos. Con el punto 10, el segmento de alto nivel. Es para mí un placer concederle la palabra al viceministro de Asuntos Exteriores de Guatemala, señor Giovanni Castillo. Excelencia en el uso de la palabra. Señor director general de la Organización Internacional para las Migraciones. Señora presidenta del consejo, distinguidos delegados. En nombre del gobierno de Guatemala, quiero agradecer la invitación de la Organización Internacional para las Migraciones para participar en el segmento de alto nivel sobre la intersección entre el cambio climático, la seguridad alimentaria, la migración y los desplazamientos. Tema de actualidad y alta relevancia en el ámbito regional e internacional. La intersección entre el cambio climático, la seguridad alimentaria y la movilidad humana es cada día más evidente ante las actuales dinámicas migratorias, cuyas consecuencias afectan a un mayor número de personas en situación de vulnerabilidad, aunado a las secuelas provocadas por la pandemia. Por lo que es fundamental adoptar medidas para enfrentar estos desafíos encaminadas hacia la protección de los derechos humanos de las personas afectadas y, en particular, en particular de las personas migrantes. Para Guatemala es relevante el apoyo a las comunidades vulnerables, formulando estrategias de adaptación y resiliencia a los desastres naturales, así como el abordaje de las personas afectadas, principalmente aquellas que son desplazadas por estos motivos. Es por ello que Guatemala trabaja de manera coordinada con la OIM, reconociendo el apoyo y asistencia que otorga a nuestro país, con el fin de promover soluciones duraderas en un marco de atención prioritaria a las necesidades de las personas migrantes, la protección y respeto de sus derechos humanos. De igual importancia es la implementación de los objetivos en el marco del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, siendo una valiosa herramienta para mejorar la gobernanza migratoria desde todos sus ámbitos y enfrentar los principales retos que conlleva la movilidad humana. Guatemala reconoce que la migración es una realidad multidimensional que requiere el fomento de la cooperación desde una perspectiva de responsabilidad compartida para promover estrategias innovadoras y redoblar los esfuerzos que permitan facilitar la migración segura, ordenada y regular. Finalmente, Guatemala reitera el agradecimiento por la constante cooperación y asistencia técnica otorgada por la OIM. Muchas gracias. Muchas gracias a Guatemala. Tengo en mi lista a la señora Francesca Di Giovanni, subsecretaria del sector multilateral, Relaciones con los Estados y Organizaciones Internacionales de la Santa Sede. Señora, director general, excelencias, distinguidos delegados, La Santa Sede desea agradecerle a la OIM el que haya puesto de relieve la intersección entre el cambio climático, la seguridad alimentaria, la migración y el desplazamiento. Cada uno de estos cuatro fenómenos afecta directa o indirectamente a toda la familia humana. Lo que se encuentra en el centro de su intersección es el impacto que tienen en las vidas humanas, especialmente en las vidas de las personas en situación vulnerable, incluyendo la pobreza extrema. El Papa Francisco ha llamado la atención de todos una y otra vez a los efectos del cambio climático y la degradación medioambiental, expresando su preocupación sobre el vínculo evidente entre la inestabilidad medioambiental, la inseguridad alimentaria y los movimientos migratorios. Esta conexión se hace cada día más evidente en las consecuencias de la crisis climática, la hambruna, la escasez de agua, que ya son una realidad para personas del mundo entero, provocando consecuencias en el goce de sus derechos humanos fundamentales. Este mes, en la Conferencia de las Partes 27, los Estados partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático reconocieron que el cambio climático es una preocupación común de la raza humana y que la pérdida y los daños asociados con los efectos adversos del cambio climático tienen como resultado pérdidas económicas y no económicas devastadoras, incluyendo desplazamientos forzosos e impactos en el legado, el patrimonio cultural, la movilidad humana, las vidas y medios de vida de las comunidades locales. Como en esta ocasión, la Santa Sede quisiera poner de relieve que el rostro humano de la emergencia climática nos afecta y es un reto para todos. Tenemos el deber moral de actuar de forma concreta para prevenir y responder a los impactos humanitarios graves, cada vez más frecuentes, causados por el cambio climático. El fenómeno creciente de los migrantes que se ven desplazados es una señal preocupante. Incluso cuando les falta el acceso a la protección internacional, los Estados no pueden dejarlos abandonados sin soluciones tangibles, incluyendo en el ámbito de la adaptación, la mitigación y la resiliencia. Allí, donde esto no sea posible, es importante reconocer a la migración como una forma de adaptación y aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías para una migración regular. Excelencias, distinguidos delegados. Tan solo el año pasado, los catástrofes provocadas por el clima llevaron al desplazamiento interno de 23,7 millones de personas. Además, si no llevamos a cabo una acción concertada y temprana en materia de desarrollo, más de 2.016 millones de personas podrían convertirse en migrantes internos provocados por el cambio climático para el año 2050. Esto no son solo meras cifras. No hemos de olvidar que esto no son estadísticas, sino que estamos hablando de nuestros hermanos y hermanas. Su sufrimiento, representado claramente por los datos y las tendencias que he citado, nos ofrecen varias pocas alternativas. La realidad humana de la migración y los problemas de la seguridad alimentaria y el cambio climático requieren por su propia naturaleza y magnitud una respuesta coordinada y colectiva por parte de la comunidad internacional. Todos los estados se ven afectados por sus consecuencias y ningún estado por sí solo puede lidiar con estos problemas. Por último, el Estado, la Santa Sede, quisiera reiterar que el debate en torno a la migración no se refiere solo a los migrantes, como nos recuerda el Papa Francisco. Este debate tiene que ver con todos nosotros, con el presente y el futuro de la familia humana. Los grandes desafíos planteados por el cambio climático a la humanidad y a nuestro hogar común no solo tienen impactos e importancia medioambiental, sino ética, social, económica y política y afecta a las vidas de las personas más frágiles y pobres del planeta. Y así, estas personas apelan a nuestra responsabilidad para promover, a través de un compromiso conjunto y colectivo, una cultura del cuidado que coloca a la dignidad humana en el centro del bien común. Gracias. Muchas gracias a la Santa Sede. Y ahora tengo el placer de invitar al señor Ministro de Asuntos Humanitarios, Gestión de Desastres y Desarrollo Social de Nigeria. Su Excelencia, Haya Sadia Umar Faruk. Caballero, adelante. Excelencia, Presidente del Consejo, Estados, Miembros, Delegaciones, Damas y Caballeros, muy buenas tardes a todos. De hecho, es cierto que los vínculos entre el cambio climático, la seguridad elementaria, la migración y el desplazamiento afectan a regiones y países del mundo entero. Los peligros provocados por el clima y antropogénicos amenazan la seguridad nacional, la seguridad elementaria, la vida humana y los medios de vida. En este año, en nuestro país, se ha provocado una crisis humanitaria devastadora. Ha habido sequías de desertificación en los estados cerca de la cuenca del lago Chad que han empeorado las actividades para ganarse la vida y las condiciones de vida de las comunidades. Como resultado de las crecidas en muchas partes del país, ha habido un desplazamiento forzoso de más de 3 millones de personas y más de 600 muertos, daños en 300.000 hectáreas de zonas agrícolas y destrozos de la infraestructura pública, los hogares, perturbación de las empresas, los medios de vida, especialmente las comunidades agrarias. Los ciclos de cultivos se han visto afectados por estas condiciones climáticas y, como resultado, se ha encarecido el precio de la comida, llevando a la inseguridad alimentaria a muchas comunidades de nuestro país. Con cultivos y cosechas limitadas, algunos agricultores se han visto forzados a volver a la agricultura de sustentencia en vez de al comercio y la intensificación de la cadena de valor de la agricultura. Esto afectó a los refugiados, desplazados internos, los pobres, los ancianos, personas con discapacidad, mujeres y niños. Estos grupos vulnerables son los que se ven más afectados por este fenómeno. Nuestros patrones migratorios también incluyen el éxodo rural. Muchas personas están en asentamientos ilegales y tienen acceso limitado a los servicios de asistencia social. La migración interna también ha provocado tensiones sociales, choques comunales y conflictos entre los agricultores y ganaderos. Por último, vemos a los jóvenes que buscan la migración laboral yéndose a Europa y otros continentes buscando mejores empleos y siendo a veces objeto de trata, tráfico, explotación sexual. Hay cinco millones de desplazados internos en nuestro país, más de 300.000 refugiados nigerianos en los países vecinos, Chad, Níger, Camerún, debido al impacto en gran medida del cambio climático y la inseguridad. Presidente, sus excelencias, damas y caballeros, el Ministerio Federal de Asuntos Humanitarios, Gestión de Desastres y Desarrollo Social de nuestro país se centra en integrar la reducción de riesgos, la adaptación al cambio climático en sus políticas, estrategias y programas. La Política de Gestión de Resastres de 2019 pide el integrar la reducción de riesgos de desastre en todos los ámbitos y el fomento de la resiliencia en las comunidades en riesgo, evitando los desplazamientos prolongados. Nuestra Policía Política reconoce que reducir la vulnerabilidad a estos peligros requiere centrarse en las causas originarias a través de una evaluación de vulnerabilidad de peligros para promover la prevención, la mitigación de los riesgos existentes. A nivel operativo, mi ministerio mantiene un centro de información sobre el cambio climático y también un organismo que se centra en recabar datos, implementar planes de programas políticas y programas sobre la reducción de riesgos de desastres y cambio climático para abordar los efectos de nuestras crecidas sin precedentes de este año y asegurar que las comunidades afectadas puedan fomentar la resiliencia hasta el próximo ciclo de lluvias. Estamos distribuyendo asistencia alimentaria de emergencia entre las poblaciones en efectivo para los hogares vulnerables, trabajando con el Consejo de Seguridad Alimentaria Nacional para asegurar que les damos semillas, fertilizantes, equipo y préstamos a los agricultores. Para los nuevos desplazados internos, la interconexión entre el cambio climático, la seguridad alimentaria y el desplazamiento significa que el desplazamiento puede ser prolongado y llevarles a una mayor vulnerabilidad. Las necesidades de protección humanitaria aumentan. Nuestra Comisión para los Refugiados, Migrantes y Desplazados Internos, que es nuestro organismo operativo bajo el Ministerio, se centra en el empoderamiento de los medios de vida y fomentar resiliencia para hacer frente a los shocks climáticos. Esto garantizará que tendremos soluciones duraderas de forma humana para proteger a las personas más débiles. Además, el Ministerio apoya al Ministerio del Medio Ambiente para aplicar el Plan y Estrategia de Adaptación Nacional sobre la Política del Cambio Climático que pide que se emplee el cambio climático y la adaptación como medios para asegurar que Nigeria cumple con sus compromisos bajo la Convención Marco sobre el Cambio Climático y mejora la resiliencia económica, social y ecológica de nuestro país. Nigeria se complace con los resultados de la COP27, especialmente por su debate de larga data sobre crear un fondo de daños y perjuicios y pérdidas para asistir a los países en desarrollo a la hora de responder a los peligros y catástrofes provocados por el cambio climático. Esto va a permitir a Nigeria y a muchas otras naciones aprovechar la financiación y los partenariados para asegurar que las comunidades pueden fomentar su resiliencia y adaptarse. En colaboración con el Ministerio del Medio Ambiente, nuestros organismos, estamos explorando un proyecto de adaptación al cambio climático en tres fases en el proyecto piloto que abordará las vulnerabilidades y la capacidad de las comunidades, implementará proyectos de adaptación basados en la comunidad y, por último, integrará la capacitación para los grupos en riesgo con mayores sistemas de inversión social para la aliviación de la pobreza. Por tanto, invitamos a la OIM y a otras partes interesadas a colaborar con nosotros. Gracias por su atención. Ahora tenemos al viceministro de Asuntos Exteriores de Costa Rica, señor Cristian Guillemet Fernández. Adelante. Muchas gracias, señor director general. Quisiera iniciar esta intervención agradeciendo a la OIM por la celebración de este encuentro y por darnos un espacio para mantener un diálogo abierto sobre este tema transcendental e importante. Cada día vemos mayor evidencia de cómo la degradación ambiental afecta directamente el disfrute de los derechos humanos de nuestras poblaciones, de cómo la inacción en materia climática tiene consecuencias reales y profundas en las comunidades, muchas de las cuales se ven forzadas a dejar sus hogares y movilizarse hacia nuevas localidades dentro de su mismo país o fuera de sus fronteras en busca de mejores condiciones de vida. El estado de emergencia que vivimos en la actualidad no puede ser ignorado y su atención decidida y efectiva no puede ser postergada. Costa Rica, así como toda Centroamérica, es un país altamente vulnerable al cambio climático y en los últimos años hemos vivido las consecuencias de huracanes, inundaciones, sequías y otros que se han manifestado con frecuencia y magnitud inusitada. Estos fenómenos han tenido un efecto directo sobre la movilidad humana en la región y en los países. Solamente durante los años 2020 y 2021 la región vio el movimiento de alrededor de un millón coma siete millones de personas debido a los efectos devastadores de los huracanes ETA e IOTA. En nuestro país, alrededor de dos mil personas se vieron desplazadas internamente por los efectos de estos huracanes. Aunado a los problemas causados por la degradación ambiental y los desastres, es impredecible tomar en cuenta los factores económicos, sociales y de otra índole que generan procesos de movilidad humana. Debemos de dar una respuesta integral a los desafíos que enfrentamos como naciones y como comunidad internacional. Para Costa Rica es esencial que cualquier acción, ya sea ambiental o de otra naturaleza, considere al ser humano como eje central, garantizando así el cumplimiento incondicional de todos los derechos humanos. Estamos convencidos de que un enfoque de derechos humanos en la gestión de riesgos y acción climática es la única manera en que podemos enfrentar la triple crisis planetaria, así como los retos socioeconómicos derivados de esta. Como indicamos durante la pasada reunión del Comité Permanente de Finanzas y Programas, Costa Rica considera correcto el abordaje utilizado por la organización para la implementación de su estrategia internacional sobre migración, medio ambiente y cambio climático. Es únicamente a través de la coordinación entre diferentes instituciones locales, nacionales e internacionales y particularmente las comunidades directamente afectadas que podremos encontrar soluciones para adaptarnos y mitigar las consecuencias del cambio climático. Señor director general, Costa Rica es un país con una larga historia de acogida a migrantes, quienes por diversos motivos han buscado rehacer sus vidas en nuestro país, trayendo consigo grandes desafíos, pero al mismo tiempo grandes beneficios para el desarrollo socioeconómico costarricense. Hemos procurado desarrollar un marco legal y de acción acorde a nuestras obligaciones internacionales a la luz de los instrumentos de derechos humanos y ambientales con el objetivo de establecer las condiciones para que el movimiento humano sea seguro y ordenado. Para citar solamente un par de ejemplos, quisiera mencionar que como parte de nuestro trabajo en la Red de Santiago sobre pérdidas y daños de la Convención de Cambio Climático, el país ha identificado la necesidad de mapear las poblaciones en riesgo para evaluar así los costos de su reubicación y con el propósito de desarrollar protocolos de actuación en estos casos en específico. Sobre la reubicación de poblaciones, por otra parte, Costa Rica cuenta con una experiencia positiva. Después del terremoto de 2009 que asoló el pueblo de Chinchona, este tuvo que ser reubicado y con un propósito se desarrolló un proceso participativo con la población afectada, el cual trago consigo la reactivación económica en Nueva Chinchona, así como una renovación de la vida comunitaria. Asimismo, hemos avanzado en la inclusión de la temática migratoria en documentos operativos, o preparación y respuesta, como el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2020, el Manual de Formación en Gestión Comunitaria del Riesgo por Tsunami, entre otros. Con estos ejemplos queremos ilustrar que Costa Rica reconoce las consecuencias del cambio climático en los movimientos de población, tanto voluntarios como forzados, y lo manifestamos en las distintas estrategias y planes de acción climática. No quisiera finalizar esta intervención sin aprovechar la oportunidad para hacer un llamado a los estados aquí presentes, para que dejemos de actuar y pensar en silos temáticos y que reconozcamos que la protección de los derechos de los migrantes, de los derechos humanos en general, no se puede lograr sin afrontar la degradación ambiental también. Mantengamos presente que el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General, al reconocer el derecho humano a un ambiente limpio, sano y sostenible, nos ha dado una herramienta esencial para poner en práctica acciones integrales en materia ambiental y de derechos humanos que hoy están siendo más necesarias que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, representante de Costa Rica. Y a continuación, viceministra de Medio Ambiente y Planificación Física de Macedonia del Norte, la señora Cristina Oczaklieszka. Excelencia, adelante. Gracias. Excelencias, distinguidos delegados, permítanme, en primer lugar, felicitarme por la decisión relativa al trabajo conjunto sobre la aplicación de la acción para el clima en agricultura y seguridad alimentaria. Las repercusiones de la enfermedad del coronavirus en 2019 y su pandemia y todos los desafíos mundiales que ha impuesto al mundo han hecho que la resiliencia mundial en los sistemas alimentarios se vea muy limitada, además de las repercusiones tan nocivas del cambio climático en cuestiones tales como la consecución de los ODS o la seguridad alimentaria. Ha aumentado la frecuencia de los fenómenos climatológicos extremos, exponiendo a millones de personas, sobre todo a pequeños agricultores que proceden de pequeños hogares con ingresos bajos, pueblos indígenas, mujeres, jóvenes en países en desarrollo, a una inseguridad alimentaria e hídrica muy aguda que además, según indica la FAO, más de 800 millones de personas sufren de hambre cada año, cifra esta que en efecto ha aumentado consecuencia del cambio climático. Las observaciones del cambio climático en el norte de Macedonia registradas desde mediados del siglo XX muestran que hay un aumento de la temperatura anual media en comparación con el periodo que va de 1961 a 1990, pasando 0,2 a 0,5 grados centígrados. Entre los 10 años más calientes en el periodo de 1951 hasta 2012, cinco de los años más recientes con estas altas temperaturas son 2007, 8, 9, 10 y 12. Las observaciones de precipitación han indicado que hay una tendencia general a reducir las tormentas y la lluvia. La gran frecuencia de olas de calor se ha dado sobre todo en los últimos 10 años con una cantidad muy exagerada entre 2012 y 2007. Y el norte de Macedonia o Macedonia del norte también es especialmente vulnerable al cambio climático y a la variabilidad por estos fenómenos climatológicos extremos. Los sectores que más sufren son el hídrico, agricultura, la biodiversidad y la silvicultura. Macedonia del norte reconoce que hay que abordar el cambio climático promoviendo medidas de adaptación eficaces en los sectores clave más vulnerables. Un resumen del análisis de vulnerabilidad y medidas de adaptación por sectores pasa por lo siguiente. La sequía y es que la sequía se da prácticamente en cada zona agrícola de Macedonia del norte y en cada estación del año y se proyecta que también se darán condiciones más severas por el cambio climático reduciendo también las cosechas. fenómenos de precipitación extremos están haciendo también a que los suelos sean muy poco permeables, haciendo que se atore el agua, se destruyan los cultivos a masa cruciales, etc. El regadío se prioriza pues como medidas a mejores de adaptación en Macedonia del norte. Esa adaptación también pasa por soluciones de carácter técnico, ventilación, circulación de aire y ventilación que es para paliar los efectos negativos en la productividad de ganado y en el bienestar de éste. Un enfoque que estudie la vulnerabilidad de los medios de vida es necesario para determinar la capacidad en exposición, sensibilidad y adaptación de las diversas regiones y municipalidades de Macedonia del norte. Estas conclusiones nos muestran que hay que actuar sobre todo a nivel de las municipalidades con indicadores en materia de educación primaria y también la implicación de la gente en el sector de la agricultura. Hay varias opciones normativas importantes que adoptar en las diversas regiones y municipalidades. Estamos volcados en abordar de forma apropiada esta cuestión en nuestros documentos normativos, especialmente en el ámbito de la adaptación del sector agrícola al cambio climático. Gracias. Gracias a usted, representante de Macedonia del norte. Noruega a continuación, el señor Erlin Riemestad, secretario de Estado en el Ministerio de Exteriores, tiene la palabra. director general, apreciados colegas y delegados, el cambio climático socava nuestros logros pasados en materia de desarrollo y los esfuerzos a futuros. Esto nunca ha quedado tan patente como en la actualidad. La producción de alimentos y las cuestiones climáticas están muy interrelacionadas. Cambio climático, conflictos, desplazamientos, hambruna, se ven reforzados de forma destructiva. La OIM ha documentado el aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos relacionados con el clima que perjudican e inciden en el desplazamiento y perturban las cadenas de suministro de alimentos. Debemos emplearnos más a fondo para luchar contra el cambio climático, generando unas sociedades resilientes al clima y a los desastres, porque si no, habrá muchos más ya que se verán forzados a migrar para escapar de la pobreza, el hambre y el conflicto. También nos consta que las repercusiones del cambio climático se distribuyen de forma irregular, desproporcionadamente perjudicando más a las poblaciones vulnerables, sobre todo mujeres y niños. ¿Qué podemos hacer, pues? Alcanzar los objetivos del Acuerdo de París es nuestra primera línea de defensa. Todos debemos aumentar nuestras ambiciones y cumplir las promesas. Segundo, es necesaria una adaptación y una prevención ante el cambio climático. Noruega apoya todo empeño en materia de preparación y reducción de riesgos ante desastres. También precisamos mayor financiación con una producción alimentaria robusta ante el clima. Ya se anunció en la COP27. Asumimos nuestro compromiso desde Glasgow para duplicar nuestra financiación en la lucha contra el clima y así triplicar al menos el apoyo en adaptación climática de aquí a 2026 por lo menos. Alentamos a que otros hagan lo propio. Y en pocos días Noruega va a presentar su nueva estrategia sobre seguridad alimentaria para poder contribuir a una robusta producción alimentaria de pequeños agricultores y los mercados y cadenas de suministro locales. En efecto, la implicación de los productores de baja escala es fundamental para prevenir el hambre en agricultura, pesca, acuacultura y además necesitamos un sistema humanitario progresista viendo cuáles son las fragilidades y los conflictos. La mayoría de crisis por hambruna tienen o muestran signos y alertas que nos deben hacer pasar a la acción de forma rápida. La prevención en efecto es fundamental y es más eficaz que tener que restaurar. Necesitamos mejor coordinación e intercambio de datos, información y análisis. Sistemas de alerta temprana, exhaustivos en contextos frágiles no es tarea fácil. Requerirá que agentes humanitarios y en el desarrollo aunan fuerzas. La labor de la OIM en materia de acopio de datos sobre migración es una prioridad y el ODS-10-7 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible nos compromete a colaborar a nivel internacional para facilitar la migración segura, ordenada y regular. Además, el Pacto Mundial para la Migración nos alienta a colaborar en pro de una cooperación internacional integral en materia de movilidad humana. Noruega aportará su contribución en el contexto de los corredores legales de migración e inclusión. El progreso que hemos observado para alcanzar los ODS lo vemos como se va revirtiendo. La pobreza está aumentando en muchas partes del mundo. Añadido a ello, los efectos del cambio climático no hacen más que inevitablemente aumenten los desplazamientos. El gobierno de Noruega recalca la importancia que reviste un enfoque integral ante estas dificultades comunes que pone la migración. Veremos cómo las sinergias potenciales pueden generarse entre lo humanitario y el desarrollo, la estabilización e iniciativas de paz. Nuestro objetivo es seguir apoyando a los refugiados inmigrantes y afianzando las sociedades y comunidades locales y de acogida para que, en última instancia, esperamos, nuestro empeño colectivo mitigará las causas últimas de los desplazamientos forzados, aumentando así la protección de los derechos humanos de los refugiados y los migrantes. El cambio climático, la pobreza y el desplazamiento están íntimamente ligados. De ahí que requiera también una gestión conjunta. Nuestra colaboración con la OIM es crucial sobre estos aspectos y seguirá siendo un compañero sólido noruega en este empeño con el director general. Muchas gracias y buena suerte con las deliberaciones del consejo en estos días. Gracias, Noruega. Viceministra de Movilidad Humana, la señora Silvia Espíndola de Ecuador tiene la palabra. Los problemas migratorios vinculados al cambio climático son actualmente uno de los temas claves en la agenda pública y deben ser objeto de análisis de todos los actores sociales a nivel local, regional e internacional por sus efectos a corto y mediano plazo en la calidad de vida de grandes segmentos de la población y porque las crisis ambientales aumentan la situación de vulnerabilidad de la población en movilidad humana, convirtiéndose en una razón adicional a las económicas y de seguridad que generan estos flujos. Los desplazamientos forzados de poblaciones vulnerables son el resultado de la degradación de las condiciones de vida y la generación de entornos cada vez más hostiles para las comunidades. Las capacidades de los estados receptores se ponen a prueba para brindar una atención integral a los migrantes así como a las comunidades de acogida. Hoy, estos elementos confluyen en un escenario post-COVID en el cual se han profundizado los problemas internos de cada estado creando tensiones sociales que afectan la gobernabilidad y la democracia y han aumentado las desigualdades económicas entre los países disminuyendo las capacidades nacionales para atender el problema climático y las crisis migratorias. Una consecuencia palpable de los efectos adversos en un escenario post-COVID es la pérdida de ingresos para los estados, la colosal caída de las remesas, el desempleo y la falta de recursos para el sector social y productivo. Sumado a esto, los desastres ambientales en distintas regiones del mundo han causado la disminución de la producción agrícola y de la seguridad alimentaria de países enteros. En este escenario es imperativo considerar el componente migratorio en las estrategias climáticas y abordar ambos frentes simultáneamente. El director general de la OIM, señor Antonio Vitorino, señaló en la última conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que las consecuencias de la crisis climática en la movilidad humana son profundas. Tan solo en el año 2021 los desastres provocaron 23,7 millones de desplazamientos internos. La acción climática no puede esperar. Más de 216 millones de personas podrían convertirse en migrantes internos climáticos en el año 2050. El Ecuador, así como la mayoría de los países en desarrollo, es uno de los países más vulnerables al cambio climático y a los flujos migratorios. Históricamente, el Ecuador es un país de origen, tránsito, recepción, retorno y refugio, y eso implica enormes desafíos para el Estado y la sociedad ecuatoriana. A pesar de contar con limitados recursos, el Ecuador realiza grandes esfuerzos para atender a todos los ciudadanos nacionales y extranjeros que residen en nuestro territorio. El compromiso del Ecuador con la migración regular, ordenada y segura se ve reflejado en la Constitución de la República. Reconocemos los mismos derechos y obligaciones a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad y condición migratoria. El ordenamiento jurídico ecuatoriano otorga acceso universal a los servicios básicos y procura generar condiciones para una vida digna. Los esfuerzos del Ecuador han dado paso a que sea reconocido como país campeón en el Pacto Mundial para la Migración Segura Ordenada y Regular debido a la larga tradición del país en la protección de los derechos humanos de las personas en movilidad humana. Siendo la movilidad humana un fenómeno complejo con múltiples aristas exige una respuesta efectiva frente a los nuevos desafíos de las dinámicas migratorias que se vinculan con el cambio climático. En ese contexto es necesario el fortalecimiento de las estrategias conjuntas entre los países receptores de tránsito y de origen de migrantes. El principio de responsabilidad compartida pero diferenciada frente a la lucha contra los efectos del cambio climático en la migración es esencial para afrontar este fenómeno. Debemos alcanzar acuerdos que prioricen estos temas en la agenda de las organizaciones internacionales y particularmente de los cooperantes. la contribución con mayores recursos de los países más desarrollados para mitigar las consecuencias más devastadoras de los fenómenos ambientales en los países en desarrollo será crucial para apoyar las estrategias nacionales que procuren un desarrollo sostenible para el bienestar de toda la población en su conjunto. Muchas gracias. Muchísimas gracias al representante de Ecuador. A continuación el viceministro de Asuntos Exteriores de Belarus el señor Yuri Ambrasevich excelencia tiene la palabra. Muchas gracias al señor presidente señoras y señores al señor presidente lamentablemente los conflictos en los últimos meses se muestra que hay una persistencia de grandes desafíos en el ámbito de la migración exacerbadosa por crisis políticas relaciones internacionales y otras cuestiones esto hace que haya choques de distinto tipo también incluido en el ámbito de la migración la política de medidas coercitivas unilaterales contra el grano la energía los flujos financieros y el transporte están exacerbando la situación la política de occidente muestra el carácter impredecible y muy amplio de los efectos de estos conflictos y estos choques hay escasez de alimentos y desigualdad que afecta desde luego a la migración de millones de personas en este contexto y en este contexto es muy importante que la OIM con la ayuda de otros organismos de las Naciones Unidas hace la voz con mayor claridad para ir en contra de la política de las sanciones estimamos nosotros que resulta inaceptable que los problemas de la migración quieran parchearse con erigiendo muros o sin aceptar los solicitantes de asilo es inaceptable en efecto que los principios éticos sean socavados por la xenofobia y esto lo podemos observar también en lo que se dan llamar economías liberales y proponentes de derechos humanos instamos a la OIM que lleve a cabo pues una evaluación muy exhaustiva de las políticas migratorias en términos de el acatamiento del derecho internacional las crisis migratorias en Europa lo que están mostrando es que lo que estamos hablando aquí es de unos sistemas que están fallidos la OIM tiene que estar a la altura de las circunstancias aportando soluciones por ejemplo en la frontera de Belarus con los países de la Unión Europea y esto ya desde otoño de 2021 tenemos buenos ejemplos de colaboración con la OIM ACNUR en este periodo pero se trataba de crear unas seguras condiciones para los migrantes aportándoles las condiciones que mejor necesitaban la OIM en este sentido sí que ha sido un asociado emblemático de los estados a la hora de coordinar todo empeño internacional consideramos que dadas las circunstancias actuales de mayor trata contra las personas la OIM y todo empeño que esta lleva a cabo contra la trata debe emplearse más a fondo Belarus desde luego colaborará de forma intensificada con la OIM mostrando mejores prácticas y cuál es nuestra capacidad con el centro de formación de Minsk establecido con el apoyo de la OIM los problemas que sufren los migrantes suponen una carga enorme tanto para los países de acogida como también para la OIM encaramos una falta de financiación grave sin embargo seamos honestos para solventar cuestiones y grandes problemáticas en materia de migración se necesita una mejor gobernanza la migración adecuada se puede conseguir solo con esfuerzos conjuntos coordinados de diversos estados está convencida Belarus de que este proceso debe basarse en los principios de consideración mutua de los intereses de unos y otros sin cansancio Belarus adquiere que se genere una confianza mutua a través de un diálogo mundial sobre la seguridad revitalizando el espíritu de San Francisco y más recientemente también en el marco de las Naciones Unidas para la elaboración de una carta relativa a la diversidad del mundo en el siglo XXI a través de la cual todos los estados miembros estarán en condiciones de fijar algunos principios para poder regir las relaciones y la vida internacionales incluido el ámbito de la migración muchas gracias por su atención gracias a usted a continuación el secretario de estado para asuntos consulares y de migración de Honduras el señor Carlos Antonio García Carranza tiene la palabra sus excelencias es para mí un honor comparecer en este importante espacio en nombre de la primera presidenta de Honduras su excelencia Xiomara Castro quien tiene una especial sensibilidad por aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad como lo son las personas en condición de movilidad los países nos enfrentamos a una de las mayores crisis de movilidad humana en la historia reciente cuyas dinámicas no son estáticas ni homogéneas por el contrario representan nuevos desafíos para todos los estados nos preocupa enormemente los riesgos que enfrentan las personas al emprender ese viaje los problemas de seguridad y acoso de entes no estatales y a veces por personas investidas de autoridad las acciones estatales los mecanismos de protección y servicios sociales en nuestra región están sobrecargados por lo que se hace necesario y urgente la puesta en marcha de acciones colectivas regionales y mundiales que eviten el movimiento forzado y la migración irregular de las personas no podemos solos nadie puede solo estamos convencidos de la importancia de un abordaje integral y de la cooperación entre las naciones el nuevo gobierno de Honduras que recién tiene 10 meses está decidido a trabajar incansablemente priorizando en todo momento el bienestar y el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas Honduras es un país productor de migrantes de tránsito y de retorno de compatriotas a los cuales les debemos como Estado un esfuerzo serio de reinserción y reintegración para que encuentren oportunidades en su tierra y no tengan que intentar una migración insegura incierta e irregular nuevamente Honduras reconoce y agradece el apoyo brindado por la Organización Internacional para las Migraciones OIM quienes se han constituido como un aliado estratégico en la gestión de la movilidad humana en Honduras y en el mundo confiamos que este evento nos permita movilizar apoyo buscar y fortalecer soluciones a nivel nacional regional y mundial les deseo una muy buena jornada muchas gracias gracias excelencia excelencia secretario de asuntos internos omkumar davidin mauricio excelencia destinados delegados y participantes muy buenos días mauricio quisiera expresar su agradecimiento por participar en este segmento de alto nivel que tiene como tema la intersección entre el cambio climático seguridad alimentaria migración y desplazamiento para empezar permítame felicitar a su excelencia el embajador Giberi de Sierra Leona por su nombramiento como presidente para esta reunión del consejo y a Barbados por unirse a nuestra familia de la OIM en menos de un mes a partir de ahora vamos a celebrar el día internacional del migrante el 18 de diciembre de 2022 que cae justo 70 años después de que la conferencia de Bruselas crease la OIM tras 70 años de existencia nuestro tema del día es bien pertinente porque refleja los desafíos fundamentales a los que se enfrenta nuestra organización en el futuro a largo plazo y el inmediato Mauricio es tierra de migrantes ya que como muchos países presentes aquí somos un producto de la migración los migrantes han hecho una contribución extraordinaria por doquier y la movilidad humana se espera que aumente como dice el Banco Mundial en sus estimaciones a más de 400 millones en 2050 no hay duda de que los grandes desafíos mundiales se sienten más en los pequeños estados insulares en desarrollo como el nuestro que tienen menos recursos para el despliegue de resoluciones a los desafíos para el cambio climático nuestros países aunque son pequeños emisores de carbono tienen que enfrentarse a las consecuencias creadas por los grandes países que tienen una enorme huella en las emisiones para la seguridad alimentaria como un pequeño estado insular en desarrollo que importa alimentos tenemos costes de transporte marítimo poscovid excesivos costes de alimentos y medicamentos excesivos debido a que somos un país remoto y con prácticas restrictivas desde el punto de vista comercial Mauricio es una fuente y un país de destino de la migración internacional y estamos alineados totalmente con el objetivo de desarrollo sostenible meta 10.7 de una migración regular ordenada y segura bajo el liderazgo del primer ministro su excelencia señor pravin kumar yucantanum marizo ha formulado una política de desarrollo y migración para nuestra república donde se han iniciado 158 medidas políticas para contribuir hacia el desarrollo socioeconómico la política de la migración de la migración de la república de mauricio 2030 ha apoyado la aplicación de 23 objetivos y 10 principios rectores que están que figuran en el pacto mundial para una migración segura regular y ordenada hemos presentado nuestro informe de examen voluntario nacional en a nivel regional en Malagüe en abril 2002 y hemos participado en el foro de examen de migración internacional y hecho una declaración ante Naciones Unidas en mayo de 2022 con respecto al cambio climático sabemos que una migración segura y una reintegración sostenible para abordar los impactos del cambio climático en la movilidad humana es un tema que se ha puesto de relieve desde 2010 a escala mundial en varias plataformas especialmente en la convención marco sobre el cambio climático en la agenda para el desarrollo sostenible 2030 en el pacto mundial para la migración y en el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastre el acuerdo de París también ha reconocido el impacto del cambio climático en los migrantes y según el grupo de expertos intergubernamentales sobre el cambio climático el principal impacto del cambio climático podría ser la migración humana con millones de personas que van a tener que desplazarse por la erosión costera las crecidas costeras y las perturbaciones agrícolas acogemos los resultados de la COP27 para que se tomen acciones más contundentes para reducir más drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero y la financia la tecnología la creación de capacidad que necesitan los países en desarrollo una de las decisiones más innovadoras que está vinculada directamente con la migración es crear nuevos acuerdos de financiación así como un fondo dedicado para asistir a los países en desarrollo para responder a las pérdidas y daños la pregunta que nos planteamos es cómo estados en desarrollo pequeños insulares como Mauricio podemos superar estos enormes desafíos planteados por el cambio climático en la seguridad alimentaria y la migración y aquí tengo algunos comentarios y preguntas que quisiera presentar ¿cuáles son los parámetros para defender un enfoque holístico a la migración y la adaptación al cambio climático para los pequeños estados insulares? ¿cómo contribuye la comunidad internacional para apoyar la integración del cambio climático y la seguridad alimentaria en todos los sectores fundamentales de nuestros pequeños estados? En las contribuciones determinadas a escala nacional de Mauricio presentadas ante la Convención Marco sobre el cambio climático en octubre de 2021 Mauricio tiene por objeto mitigar aún más la meta aumentar aún más la meta de mitigación del 40% de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 creemos que la necesidad de un índice de evaluación de vulnerabilidad para los países y particularmente para los nuestros para evaluar su exposición a los niveles de riesgos y cómo lidiar con peligros externos y elementos críticos como cuestiones meteorológicas proyecciones de cultivos del sector agrícola reducción de riesgos de desastres migración y gestión en términos de estrategias a largo y corto plazo consolidar la labor de incidencia internacional para desarrollar políticas apropiadas para abordar estas cuestiones transversales del cambio climático de seguridad alimentaria y migración promover una creación de capacidad técnica para elaborar evaluaciones de riesgo para mitigar y gestionar los problemas de la migración producida por el cambio climático en la seguridad alimentaria fomentar una cooperación estrecha entre los estados planes de preparación a la emergencia y fijar establecer programas de asistencia reevaluar los recursos de infraestructura y necesidades de los pequeños estados insulares en desarrollo incluyendo el acceso a las zonas remotas puntos y fuentes de agua adicionales almacenamiento y transporte sistemas de distribución alternativas a la electricidad mejorar los sistemas de adaptación a través de la investigación e ideas innovadoras por ejemplo reorientar el uso de las tierras no productivas a día de hoy para buscar otros sistemas alimentarios alternativos y por último fortalecer las estructuras de la OEM para que puedan crear una arquitectura mundial para la gestión de la migración vinculada con el cambio climático y la seguridad alimentaria y en este sentido tener una convención internacional sobre la migración el cambio climático y la seguridad alimentaria que se debata en la comunidad internacional con implicación de todos los organismos excelencias estoy totalmente convencido que tras nuestro intercambio de ideas y opiniones tendremos una visión más clara sobre cómo abordar todos estos problemas muchas gracias gracias excelencia francamente nos ha hecho preguntas muy pertinentes muchísimas gracias Mauricio ahora tengo al vice primer ministro de asuntos interiores Antonio Armindo de Timor Leste señor Armindo presidente del consejo 113 de la OEM director general de la OEM Antonio Vitorino vicedirectores generales Hugo Chidaniels y Amy Pope excelencias damas y caballeros de entrada quisiera expresar mi agradecimiento del gobierno de Timor Leste a la OEM la OEM que ha tenido una presencia muy sólida en nuestro país desde 1999 la OEM también también ha sido clave en los últimos 10 años para apoyar la reducción de riesgos de catástrofes y la gestión y la programación de la gestión de riesgos de desastre en nuestro país y han liderado toda la labor en materia del rastreo del desplazamiento y los datos la protección de personas vulnerables en situaciones de emergencia y abordar la violencia de género en plenas crisis los riesgos relacionados con el clima en nuestro país van impulsados fundamentalmente por la vulnerabilidad y la poca capacidad de hacer frente a esta cuestión por parte de la población afectada la reunión de hoy que se centra en el cambio climático la seguridad alimentaria la migración y el desplazamiento es un tema absolutamente imperativo para Timor Leste Timor Leste como pequeño estado insular en desarrollo es muy vulnerable a las conmociones relacionadas con los peligros incluyendo crecidas sequías deslizamientos de tierra aumento del nivel del mar fuertes vientos debido a su topografía su situación geográfica y su infraestructura frágil Timor Leste también es susceptible de sufrir terremotos y tsunamis aunque se han producido con poca frecuencia luego eventos fenómenos meteorológicos extremos cíclicos como el niño la oscilación del septentrional meridional del niño anomalías meteorológicas como sequías se han producido durante dos años así como episodios de la niña que han provocado crecidas deslizamientos de tierra erosión costera así como un monzón excepcional de grandes consecuencias con enormes lluvias y una larga estación humedad el año pasado nuestro país se fue se vio azotado por el ciclón seroya que ha provocado gran devastación en nuestro país esto sumado a la COVID-19 y sus impactos tan graves en nuestra población dependiente de la agricultura pues ha dado una situación terrible que ha empeorado la seguridad alimentaria general ha intensificado fenómenos relacionados con el tiempo con la meteorología que ha causado sequías muy graves durante la sesión seca la estación seca y grandes crecidas durante la sesión la estación húmeda Timor-Leste se complace de que la COP27 haya desarrollado un fondo para pérdidas y daños así como que haya reconocido que el desplazamiento provocado por el clima es hoy una realidad la acción y el apoyo brindado a países como Timor-Leste que se ve particularmente afectado y es muy vulnerable los impactos del cambio climático han de ser una prioridad sin el apoyo internacional Timor-Leste sería incapaz de responder y ser resiliente a la crisis climática algo que ya hemos sentido en nuestras comunidades minimizar y abordar las pérdidas y daños es una preocupación urgente y mundial esto incluye un planteamiento empírico basado en pruebas para entender el desplazamiento en el contexto del cambio climático y tener un marco integral mejor que vincule las catástrofes naturales con el cambio climático porque ya no son dos fenómenos independientes especialmente para un país como el nuestro y realmente nuestros medios de vida nuestro sustento dependen de este vínculo en este contexto de los graves impactos provocados por el cambio climático ya vemos que es un motor creciente que impulsa las migraciones internas pero también probablemente las internacionales por ejemplo como resultado de la pérdida de ingresos en las municipalidades agrícolas rurales los campesinos se ven obligados a buscar oportunidades económicas en zonas urbanas como Dili esto plantea muchos problemas de planificación urbana y también es un desafío para los servicios sociales el creciente desempleo en nuestro país como resultado directo del cambio climático que está afectando al sector agrícola esto impulsa la migración irregular y en las redes de delincuentes entre los grupos vulnerables la violencia de género y la lucha contra la trata es una verdadera preocupación en nuestro país especialmente en el contexto del desplazamiento las catástrofes y el cambio climático si bien la migración en el desplazamiento pueden ser cuestiones sensibles y polémicas aquí en este foro de la OIM nosotros nos sentimos entre amigos la OIM ha venido apoyando de forma continua nuestro país para abordar la gestión de la migración la reducción de riesgos de desastres a través de toda una serie de programas que incluyen algunos importantes como el de lucha contra la trata el trabajo con las comunidades más vulnerables y la gestión de fronteras la movilidad humana y el desplazamiento es la realidad del cambio climático y para un estado insular pequeño como Timor-Leste contamos con ustedes para apoyar nuestros esfuerzos colectivos para que podamos encontrar soluciones para los más afectados muchísimas gracias gracias excelencia Timor-Leste ahora tengo al viceministro viceministra de diáspora y humildad humana movilidad humana fin de maría la portal de El Salvador de Sierra Leona la sana Alison Javier presidente del consejo de organización internacional para las migraciones o y en señores miembros de la mesa del consejo de organización internacional para las migraciones excelencias delegados organizaciones de la sociedad civil señoras y señores amigos todos envío mis más sinceros deseos de una exitosa centésima décima tercera reunión del consejo de la organización internacional para las migraciones cuyo trabajo ha probado con creces la importancia de este foro desde el año 1983 que la OIM está presente en El Salvador se ha convertido en uno de los principales socios cooperantes cuyo trabajo ha contribuido a la realización de proyectos e iniciativas que colaboran al incremento de la calidad de vida de las personas salvadoreñas en los procesos de migración y demás contextos sociales ahora gracias al liderazgo del presidente Nayib Bukele mi país está viviendo importantes transformaciones en las que tenemos una visión de un estado de bienestar donde se privilegia al más vulnerable y todo el trabajo gira en torno al cuidado de cada persona en parte por ello fuimos reconocidos como un país campeón del pacto mundial para la migración segura ordenada y regular donde se destacó el compromiso salvadoreño por abordar las causas estructurales de la migración irregular a fin de brindar alternativas para mejorar las condiciones de vida de nuestra población preservar la vida de cada compatriota es esencial para nosotros y por ello es importante evitar que nuestra gente se exponga en una ruta irregular donde se arriesgan a través de peligros o incluso pierden la vida asimismo la atención y protección integral de la diáspora salvadoreña representa una prioridad esencial en esta administración ya que les reconocemos como los socios claves para el desarrollo del país dejamos atrás una visión reduccionista en que nuestros compatriotas eran simples emisores de remesas para darles un lugar privilegiado en el desarrollo del país destacando su vocación de trabajo y su capacidad innegable para generar un crecimiento económico bienestar transferencia de conocimientos y transculturalidad en sus lugares de residencia y en sus comunidades de origen por ello hemos fortalecido las capacidades institucionales del ministerio de relaciones exteriores así como de otras instituciones nacionales relacionadas con la atención a nuestra diáspora además se ha modernizado el servicio exterior a fin de atender de manera eficiente y eficaz las demandas y necesidades de la población salvadoreña en tránsito en vecino y en retorno garantizando el cumplimiento de sus derechos humanos respecto al compromiso de salvador en materia de movilidad humana hemos fomentado la participación del país en espacios bilaterales regionales e internacionales donde hemos abogado por el respeto y la protección de los derechos humanos de todos los migrantes y sus familias respondiendo de forma ágil oportuna y articulada a las necesidades que presentan las personas en las diferentes etapas del ciclo migratorio este año el salvador ostenta la presidencia protémpora de la conferencia regional sobre migración y ha planteado como resultados de su gestión la construcción de nuevas alianzas y reforzar las existentes consolidar a la región como una de las más comprometidas en el sentido humano de la movilidad más integrada mediante la cooperación y como una región posicionada a nivel mundial en la implementación de acciones para una migración segura ordenada y regular en tal sentido se han promovido espacios de diálogo e intercambio de experiencias con los países y los organismos internacionales relacionados a la materia logrando un posicionamiento conjunto representado en el foro del examen especial de la migración internacional celebrado en mayo de este año amigos somos el salvador ha sufrido el impacto de diferentes eventos climáticos tanto por lluvias extremas como por sequías lo que se ha traducido en elevadas pérdidas y daños que han comprometido el desarrollo económico y social del país frente a este desastroso panorama la migración representa uno de los impactos más visibles que manifesta el cambio climático en nuestro país y en la región como parte del cumplimiento a compromisos internacionales ratificados por nuestro país como el acuerdo de París el salvador promueve una respuesta de políticas climáticas que incorporan las cuestiones de género en las actividades relativas a la adaptación mitigación y los medios de implementación mediante las contribuciones nacionalmente determinadas estas contribuciones representan una agenda estratégica de acción que aporta a los objetivos del desarrollo sostenible en materia de energía y transporte biodiversidad recursos hídricos salud agricultura y conservación del área boscosa asimismo el gobierno del salvador en conjunto con la agencia del sistema de las naciones unidas organizaciones no gubernamentales agencias de cooperación internacional representaciones del movimiento de la cruz roja y media luna roja forman el equipo humanitario del país el cual ha creado el plan de respuesta humanitaria ante situaciones de emergencia en este se contemplan temáticas sobre problemas críticos relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición además de acciones para minimizar el impacto de fenómenos climáticos y ambientales enfocados en brindar una respuesta integral a la población en situación de movilidad por lo anterior y por los temas adicionales el salvador reafirma su compromiso de seguir trabajando en favor de nuestra gente así como por posicionar los derechos de las personas migrantes y velar por la irrestricta defensa de estos a todos ustedes muchísimas gracias gracias tengo en mi lista el secretario de estado de asuntos multilaterales y políticos tiene la palabra un de asuntos multilaterales y políticos disculpen se me han cruzado los nombres en la lista de oradores es el secretario de estado para cuestiones multilaterales y política diplomacia económica y de y cooperación al desarrollo de eslovenia señor samuel bogar me he confundido eslovenia con etiopía adelante señor querido director general distinguidos colegas la comunidad internacional ha de hacer mucho más de lo que hizo en la última COP para muchas personas el mundo el mundo ya es un lugar donde no se puede vivir la cifra de 2021 de más de 20 millones de desplazados internos por motivos del clima es abrumadora y esta cifra tan solo va a continuar aumentando los fenómenos meteorológicos extremos este año fueron un llamado de despertar para todos un entorno sano es un derecho humano la asamblea general de naciones unidas reconoció este derecho en último mes de julio el proceso que llevó a este reconocimiento duró dos lustros y eslovenia estaba en el grupo esencial de países que lo promovió si queremos prevenir los desplazamientos por causa del clima el respeto de este derecho es absolutamente vital eslovenia por tanto acoge el que la OIMS se centre desde larga data en el cambio climático y el agua su presencia tan sólida en la reciente COP fue importante como la inclusión de la noción de desplazamiento en la decisión fundamental de la COP eslovenia se complació de formar parte de su acto paralelo sobre crear resiliencia comunitaria y abordar los problemas de movilidad humana de hecho fomentar la resiliencia local y la apropiación local es clave con este fin el OLAVA eslovenia aumentado sobremanera su asistencia al desarrollo y apoyo financiero en los últimos años hemos duplicado nuestros fondos climáticos y triplicado nuestra contribución para la seguridad alimentaria también expresamos especial atención y contribuimos al programa WASH de la OIM una de nuestras preocupaciones más graves es la seguridad climática con su enorme repercusión en la movilidad humana eslovenia pide para que se integre esta cuestión en la labor del consejo de seguridad que debería abordarlo de la mano con otras organizaciones de Naciones Unidas como la OIM la interconexión entre el clima y la paz a menudo se entiende de forma diferente por diferentes países hemos de encontrar un entendido común desarrollar una narrativa común y implicarnos en la acción efectiva si Eslovenia es elegida al consejo de seguridad para el mandato 2024 2025 va a defender al clima como un vehículo para fomentar la seguridad humana y la paz junto con la inclusión de las mujeres y los colectivos marginalizados las mujeres son la fuerza motora que defiende la paz y el clima damas y caballeros el aumento rápido de las catástrofes relacionadas con la naturaleza es absolutamente abrumadora y la comunidad internacional tiene dificultades para responder nuestras capacidades están sobrecargadas al límite pero responder meramente no es suficiente hemos de esforzarnos por prevenirlas reduciendo urgentemente las emisiones así también hemos de unirnos para prevenir los conflictos los conflictos y las catástrofes antropogénicas no sólo el gran impacto que tiene la seguridad alimentaria sino cómo afectan al medio ambiente la seguridad alimentaria como el conflicto bélico actual en Ucrania la República Democrática del Congo Haití y otros puntos calientes de conflicto en el mundo gracias gracias Eslovenia y le deseo lo mejor en su candidatura para el Consejo de Seguridad el jefe de Administración General de las Cuestiones Migratorias de la Federación de Rusia la señora Valentina Kazakova señora tiene la palabra presidente director general damas y caballeros la Federación de Rusia concede gran atención al tema de la migración internacional prueba de ello es que recientemente nos hemos adherido a la OIM como miembro de pleno derecho agradecemos la labor de la OIM y su experiencia para resolver varios problemas relacionados con la agenda de la migración consideramos que los esfuerzos de coordinación internacional son necesarios para resolver los problemas mundiales en materia de migración y en este sentido creemos que hay una gran demanda por la labor de la OIM que es una de las plataformas multilaterales más importantes para debatir y trabajar sobre aspectos vitales relacionados con la migración estamos interesados en utilizar el potencial de la organización con miras a mejorar la calidad de la reglamentación y la gestión de los flujos migratorios internacionales así como formar una agenda conformar una agenda de migración equilibrada desde el punto de vista internacional y positiva esperamos de la OIM que haga todos los esfuerzos posibles para responder efectivamente a los desafíos de la migración con respecto a los principios humanitarios comunes de neutralidad independencia imparcialidad y humanidad en cuanto a Naciones Unidas la Federación de Rusia es uno de los cinco países con el mayor número de migrantes 10 de cada 12 millones de ciudadanos extranjeros que vienen a nuestro país cada año los desafíos de la migración a los que se enfrenta Rusia se resuelvan en base a enfoques equilibrados formulados por el concepto de política de migración de Estado de Rusia que corresponde ampliamente a los objetivos del Pacto Mundial para la Migración Regular Ordenada y Segura apoyada por nuestro país en el marco de la aplicación de este concepto se toma medidas para mejorar la legislación migratoria que apunta a simplificar el procedimiento de obtener documentos para poder residir y trabajar en Rusia adquiriendo ciudadanía rusa así como mejorando el control y los mecanismos de seguridad la Federación de Rusia presidente cree que el tema del impacto del cambio climático en los procesos de migración requiere sin duda un estudio más pormenorizado llevado a cabo en base a un principio no política de forma despolitizada creemos que las consecuencias negativas del cambio climático aunque no sea la principal causa de los desplazamientos forzados de la población nuestro paleta no está entre algunos casos puede exacerbar los problemas migratorios y llevar a personas a desplazarse estamos convencidos de que el acuerdo de París es un medio fiable de llegar a una resolución climática duradera Rusia es uno de los líderes en el proceso climático internacional tanto en términos de su contribución a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero sino que también en términos de los esfuerzos desplegados para garantizar la naturaleza universal de un régimen climático bajo los auspicios de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático creemos que la comunidad internacional no debe ahorrar esfuerzos para alcanzar sus objetivos en la agenda climática movilizar asistencia financiera y transferir tecnología a los países en desarrollo para propósitos climáticos es fundamental para que estos países puedan identificar sus esfuerzos de reducir los gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático Rusia les ofrece asistencia de donante en este ámbito la seguridad de alimentar la malnutrición el hambre continúen siendo uno de los principales desafíos a los que se meten a la humanidad según las estimaciones de la ONU a día de hoy no hay una carencia que no sea normal a normal de alimentación en el mundo sino que hay serios problemas de distribución y volatilidad de precios los precios crecientes en los mercados alimentarios mundiales podría ser una tragedia para la mayor parte de los países en desarrollo y provocar olas de migrantes que buscan una vida mejor Rusia sigue siendo un proveedor de productos alimentarios internacional responsable las cereales de Rusia se han exportado en 2021 y han alcanzado los 43 millones de toneladas nuestro país está dispuesto a proporcionar 50 millones de toneladas de esta cosecha de 2022 a los mercados extranjeros los fertilizantes de Rusia y las materias primas de nuestro país no son menos importantes estamos convencidos de que las tareas humanitarias de ofrecer asistencia a los países que lo necesitan y reducir la amenaza del hambre no han de politizarse y convertirse en objeto de sanciones unilaterales garantizar un acceso sin obstáculos a los alimentos rusos y sus fertilizantes para que lleguen a los mercados mundiales hará posible lograr una estabilización de precios duradera restaurar el funcionamiento normal de las cadenas de suministro y resolver problemas relacionados con garantizar la seguridad alimentaria mundial presidente director general para concluir quisiera poner de relieve que como el ruso es una lengua oficial de naciones unidas quisiéramos que lo fuese también el oim muchas gracias por su atención muchísimas gracias a los representantes de la federación de rusia y a continuación el director general de la dirección de servicios inmigración de kenia el señor alexander mtushi bensi hermano tiene la palabra gracias presidente señor presidente distinguidos ministros embajadores distinguidos delegados a señoras y señores en nombre del gobierno de la república de kenia desearía dar las gracias a la dirección de la oim por esta oportunidad que se me brinda de participar en este segmento de alto nivel del consejo para tratar una temática de gran actualidad cambio climático seguridad alimentaria migración y desplazamiento permítanme igualmente felicitar a todos los funcionarios o miembros de la mesa por su elección y también hacemos extensivas estas palabras de bienvenida al gobierno de barbados por sumarse a esta gran organización la centésimo primero tercera reunión del consejo está celebrándose y sigue a la vigésimo séptima cop con decisiones históricas como establecer un fondo para asistir a los países en desarrollo a responder ante la pérdida y daños causados por el cambio climático sentando así las bases de una mejor metodología solidaria para atender a los que más lo necesitan y Kenia se compromete para estar a la altura de esos compromisos y decisiones de la conferencia presidente todo el mundo está atestiguando los enormes impactos del cambio climático en escala frecuencia y gravedad y gravedad estamos viendo como los desastres naturales están afectando a toda la humanidad es importante pues actuar de forma mancomunada Kenia y África aporta un nivel insignificante de contaminación que incide en el cambio climático que ironía sin embargo que suframos los peores efectos del cambio climático Kenia seguirá lamentablemente experimentando unas escasas estaciones como ocurrió en los últimos años con una reducción drástica de las cosechas reduciéndose de en un 20 a un 40% lo mismo en la producción de cereales con un 4,3 millones de toneladas métricas menos de lo habitual la autoridad de gestión ante los recursos sidricosa también estima que 2,5 millones de ganado cabezas de ganado han muerto por las generando también una gran pérdida económica de 1,5 mil millones de dólares afectando pues a la seguridad alimentaria de nuestros países en la COP 27 el 8 de noviembre de 2022 el representante de nuestra república dijo que la situación debe cambiar puesto que este cambio climático está abocando a muchas personas a la migración Kenia se había comprometido con ciertas medidas de intervención como aumentar la cobertura de silvicultura pasando del 12 al 30 por ciento de aquí a 2032 la reducción de las emisiones en un 32 por ciento de aquí a 2030 y las emisiones cero netas de aquí a 2050 y un 100 por cien de transición energética limpia de aquí a 2030 otros países en el acuerno de áfrica están compartiendo fronteras con nosotros y sufrimos pues el mismo problema de solicitantes de asilo y además está el nivel de las aguas que aumenta del lago victoria y también de los lagos rift valley haciendo que unos 75.000 hogares se hayan abandonado se necesita pues una asistencia humanitaria urgente Kenia está volcada para con la lucha contra el cambio climático como demuestran las siguientes medidas promulgación de un ordenamiento jurídico y normativo que armonice las prácticas nacionales y regionales en materia de cambio climático y un plan nacional de adaptación al cambio climático con su política de 2018 dos mayor coordinación a través del comité de los jefes de estado africanos sobre el cambio climático tres coorganizar la quinta reunión de unea y la reunión internacional de estocolmo en suecia en la la segunda conferencia de los océanos así como la conferencia de lisboa en julio 2022 en conclusión reiteramos nuestra responsabilidad para poder aplicar intervenciones contra el cambio climático y medidas de mitigación que incluyan sistemas y estrategias de alerta temprana abordando todos los imperativos de la inseguridad alimentaria migración y desplazamiento con todos los agentes involucrados necesitamos en efecto responder colectivamente a estos efectos del cambio climático en la inseguridad alimentaria o la migración inducida por el clima y el desplazamiento que entraña una gran movilización de recursos a finanzas y personal gracias gracias a ustedes excelencia representante de kenia y a continuación director general adjunto adjunta para cooperación internacional de países bajos la señora briguita tanzelar tiene la palabra muchas gracias presidente lamentablemente no puede estar con ustedes en persona hoy pero me complace formar parte de este momento tan importante tendré que empezar con una imagen nadalagüeña en la degradación ambiental esos desastres naturales están configurando las pautas migratorias en todo el mundo y estos efectos se van a intensificar generando nuevos riesgos informes recientes predicidos predicen que 260 millones en los últimos o en los próximos años serán desplazados por el cambio climático acogemos pues la estrategia de la IEMA sobre el cambio climático la seguridad alimentaria y la migración pero no solo el factor es el cambio climático sino también los conflictos la pobreza la desigualdad en 2022 uno de cada 30 personas es un migrante y uno de cada 100 un desplazado forzoso todo el mundo se las ve y desea con estos desafíos y solo a través de alianzas podremos encarar el rumbo siguiente es importante pues que los afectados por guerra cambio climático inseguridad alimentaria se vean acompañados por nosotros en pro de la resiliencia local eso es fundamental la labor de la OIM debe enraizarse profundamente en las sociedades en que trabaja alentamos pues a la organización a que priorice las medidas con una planificación basada en la comunidad señor el 2022 no era todo poco alagüeño también hemos visto que ha habido un foro sobre la migración en que se concluyó que solo a través de alianzas muy estrechas podremos conseguir la migración segura y ordenada instamos a la OIM a que colabore estrechamente con nosotros en las próximas deliberaciones que pasa también por una buena gestión de los indicadores en GCM me complace indicarles que Países Bajos seguirá apoyando ese empeño también en términos financieros haremos una contribución de aproximadamente un millón y medio de euros al fondo fiduciario de aquí a finales de año señora este año también ha sido un logro a través de la iniciativa del pacto mundial hemos arrojado resultados para ayudar a las personas en desplazamiento para luchar contra la trata y el tráfico de personas para el retorno digno y la reintegración exitosa nos enorgullecen de cara que nos adentramos en el tercer año de aplicación del pacto apoyando a más de 30.000 migrantes esperamos con muchísimo interés seguir con esta colaboración en adelante señor con todos estos desafíos tan complejos ante nosotros la OIM debe estar a la altura de las circunstancias nos felicitamos de la reforma presupuestaria y también de los hitos alcanzados hasta ahora para Países Bajos y nuestro sistema interno es fundamental esta prioridad presidente gracias gracias al señor Vitorino por su informe tan exhaustivo ante el Consejo Países Bajos alienta a que la OIM siga comprometida para con esta colaboración franca y constructiva gracias muchísimas gracias a la representante de Países Bajos y a continuación en la lista vice directora del Servicio de Migración Nacional de Panamá la señora María Isabel Sarabía y entiendo que es el último Estado miembro que va a intervenir según mi lista nos está yendo bien con el tiempo adelante señora muchas gracias buenos días Panamá es un país humano de gente noble y buena con el liderazgo del excelentísimo presidente de la república Laura Cortizo y el señor vicepresidente de la república José Gabriel Carrizo Panamá le ha puesto un rostro de humanidad a la migración irregular señor presidente y señor vicepresidente nos han dado su confianza y le damos las gracias por llamar la atención de la comunidad internacional al más alto nivel para realizar un esfuerzo conjunto de visibilizar la necesidad de generar estrategias y recursos que permitan atender una crisis humanitaria regional de grandes proporciones la pandemia trajo consigo el incremento de las personas en contexto de movilidad humana a nivel global Panamá no escapó a esta realidad con un aumento de los flujos migratorios irregulares que atraviesan nuestra inhóspita selva del Darién lugar que alberga el parque nacional Darién patrimonio de la humanidad desde 1981 y que en algún momento quedaron represados en nuestro país en medio de la emergencia sanitaria del COVID-19 que mantenían las fronteras cerradas y al mundo inmovilizado Darién no es una ruta ante la complicada situación agravada por las medidas en contra de Panamá la actual administración asumió el reto de forma valiente y comprometida reforzando la atención humanitaria ante una situación inédita con un inminente y abrupto incremento del flujo irregular asimismo Panamá ha reforzado el combate a los delitos de naturaleza migratoria la trata y el tráfico de migrantes brindar seguridad a los migrantes también es tutelar sus derechos humanos contextualizando el flujo migratorio irregular pasó un promedio anual menor de 10.000 personas a más de 133.000 personas en el 2021 y en lo que va del 2022 ya supera los 222.000 migrantes de más de 60 nacionalidades incluyendo extracontinentales un aproximado del 15% en los últimos tres años corresponde a niños niñas y adolescentes las capacidades del estado panameño se articularon sumando a la gestión de la migración irregular a nuestros pueblos originarios sin embargo para el correcto abordaje del flujo se requería una mejora urgente de la estación temporal de recepción migratoria en San Vicente la cual es una realidad el día de hoy es la prueba de que estamos pasando del discurso a la acción es la muestra fehaciente de que somos un país que servimos con vocación de humanidad sin embargo se requiere la disposición de recursos suficientes para atender la actual situación asimismo la coordinación y la colaboración en corresponsabilidad de los estados así también asistir en el retorno voluntario de quienes así lo necesitan y los piden todos los días panamá es un país de tránsito de migrantes pero que también al 2020 se calculó que su población extranjera regularizada era del 10.45% que tiene nuestro país como su casa como su destino sabemos que este número ha crecido y pronto conoceremos las nuevas cifras somos un país que ya cuenta con las secuelas del cambio climático habiendo subido el nivel del mar que ha cubierto tres islas en nuestra comarca Gunayala cuyos habitantes han tenido que emigrar a tierra firme la admiración es un fenómeno de cambio constante causal multidimensional y complejo citando a nuestro presidente Nito Cortizo ante la asamblea de las naciones unidas la migración es responsabilidad de todos la migración irregular es un fenómeno histórico y constante ante el cual no se puede ser indiferente para cerrar les pido que hagamos juntos una reflexión para proteger los derechos humanos de las personas migrantes hay que atender a las causas estructurales de la migración desincentivar la migración irregular y brindarles una atención digna a las personas migrantes en especial a los grupos más vulnerables las niñas y los niños migrantes la migración debe ser segura ordenada regular pero sobre todo digna de la naturaleza humana muchas gracias muchas gracias a usted de excelencia gracias panamá fantástico país tienen que también pudimos ver lo que hacía en la cop 27 bien siguiente orador el señor josein brahim taja secretario general de la organización de la cooperación islámica excelencia tiene la palabra señor presidente del consejo de la oim señora director general de la oim excelencia señor asa y señores distinguidos participantes me complace dirigirme a este importante segmento de alto nivel sobre la interna sección entre el cambio climático seguridad alimentaria migración y desplazamientos al organizar este encuentro suscitando una reflexión sobre ese tríptico temático la oim está observando la plena trascendencia de la complejidad de estas relaciones entre los tres fenómenos y nos recuerda la amenaza que constituyen estos desafíos para la seguridad humana de forma general en efecto la amplitud de los cambios climáticos hace que sobre nuestro planeta pese una amenaza existencial y constituye pues un tema de muchísima preocupación para la comunidad internacional como se ha mostrado a las claras en la 27ª conferencia de los Estados Partes a la Convención de las Naciones Unidas sobre los cambios climáticos COP27 celebrada recientemente en Sharm el Sheikh República Árabe de Egipto cada vez son más los elementos convergentes que demuestran que los cambios climáticos son un factor adicional de inseguridad alimentaria desplazamientos y migraciones ya sean internos o transfronterizos porque como los conflictos los cambios climáticos también son motivo de perturbación de las cadenas de suministro alimentario y el aumento de los precios de cereales abonos energía y alimentos esta situación supone un aumento de riesgos para comunidades ya de por sí que sufren mucho y expone a urgencias humanitarias multiformes y graves como el desplazamiento prolongado la hambruna etcétera así según las proyecciones del Banco Mundial las consecuencias cada vez son más graves el cambio climático y podrían afectar a 140 a 250 millones de personas desplazadas internas en su país o a migrar de aquí a 2050 otras consecuencias directas de estas catástrofes naturales más frecuentes y destructivas son los desplazamientos de la población la inseguridad alimentaria la falta de recursos hídricos y otros recursos naturales de los que dependen las comunidades para su subsistencia estos fenómenos múltiples atenazan las economías de los países y los recursos de los hogares los desastres ambientales junto a problemas políticos y socioeconómicos afectan a los países más frágiles exacerbando la inestabilidad y fragilidad ya preexistente abocando a las personas a desplazarse o a migrar en busca de mejores oportunidades con respecto a la gravedad de la situación que acabo de recordar es urgente ampliarse más a fondo en el plano nacional regional internacional para asumir el desafío que supone para la movilidad humana el cambio climático para ello el pacto mundial para las migraciones representa el marco idóneo de integración de factores ambientales vinculados a la migración como la prevención preparación y respuesta a los desplazamientos y la gestión de las fronteras al respecto varias medidas urgentes cabe adoptar en pro de una mejor justicia climática una financiación para un clima previsible y transparente resulta crucial para ayudar a los países y comunidades más afectados prevenir las migraciones forzadas resultado de factores ambientales aportar una ayuda a las poblaciones afectadas y buscar soluciones sostenidas en el tiempo igualmente es importante facilitar migraciones según los principios definidos en el pacto mundial de las migraciones en términos de adaptación a los cambios climáticos es más la migración también puede elegirse en estrategia de adaptación ante los fenómenos metrológicos extremos o la transferencia de fondos de los migrantes a los países de origen para que pueda aumentar la resiliencia de sus comunidades en lo que concierne la organización de cooperación islámica los cambios climáticos y su gran corolario presenta un gran interés puesto que muchos de los estados miembros de nuestra organización están expuestos a urgencias climáticas pese a que poco o nada emiten en cuanto a gasos de efecto invernadero y también les afecta la inseguridad alimentaria y las migraciones y otros tipos de desplazamientos en esta ecuación lo injusto también es que países como Pakistán que encara una gran crecida sin precedente Somalia y otros países Sahel encaran también grandes ciclos de sequía no hayan provocado la seguridad alimentaria ellos y sin embargo sufren esa inseguridad crónica con una hambruna grave de ahí que con miras a mejor contribuir a los empeños internacionales de reducción atenuación y adaptación al cambio climático y limitación de sus efectos en las comunidades más vulnerables y desplazadas la OCI se ha fijado objetivos importantes en el ámbito del medio ambiente cambio climático sostenibilidad agricultura seguridad alimentaria en su programa de acción 2016 2025 la consecución de estos objetivos suscita un firme compromiso y esfuerzos conjuntos de la OCI sus instituciones órganos afiliados y estados miembros apelamos igualmente a todos los agentes internacionales a que redoblen esfuerzos obrando en pro de la reducción de factores que inciden en el cambio climático gestionando con urgencia las consecuencias para limitar de forma considerable los impactos en materia de seguridad alimentaria desplazamientos de poblaciones muchas gracias por su amable atención gracias a usted la secretaría me acaba de enviar una nota tenemos un mensaje en vídeo del ministro de interior y descentralización de níger donde sufren sobre manera de cambio climático su excelencia el señor amadu adamu su ley de nigeria participa a continuación gracias señor presidente del consejo de la organización internacional para las migraciones señora antonio vitorino director general de la oim señoras y señores embajadores señoras y señores la problemática del cambio climático y sus consecuencias de gran calado en la migración la inseguridad alimentaria y los desplazamientos internos de poblaciones constituyen cada vez una mayor y cruda realidad en las agendas políticas nacionales e internacionales ya desde 1990 el grupo de expertos intergobernamental sobre evolución del clima constataba que el efecto mayor que estaba surtiendo el cambio climático sería sentir en forma de migraciones humanas y esa previsión hoy reviste más actualidad que nunca antes tanto más cuanto que el cambio climático se está convirtiendo en una de las causas principales de migración en el mundo Níger país del Sahel en que un 80% de la población trabaja en la agricultura y la ganadería y en particular un sector pues muy vulnerable al cambio climático puede ver como este sector se ve directamente muy afectado aparte también de la pesca y la explotación de recursos de la silvicultura que forman una parte importante de la producción y mantenimiento de la población en su territorio el déficit alimentario de distintos productos agrícolas están afectando pues el ciclo de sequías o inundaciones tradicionales se ven muy perturbados y todo ello es reprochable directamente por el cambio climático su excelencia el presidente de la república Mohamed Bajoun en su reciente discurso de la COP 27 describía cuáles son esas enormes perturbaciones por el cambio climático en Níger y cito dentro de África el Sahel con toda probabilidad es la región que presenta mayor vulnerabilidad y por ello merece un trato especial con respecto a los desafíos combinados que encara puesto que se trata de una gran dificultad de seguridad clima migración sanidad alimentos demografía y en el informe sobre la situación del medio ambiente de Níger publicada en 2020 observamos que los fenómenos climatológicos principales que nos afectan son las inundaciones o crecidas la sequía las tempestades de arena y los vientos muy violentos afectando sobre todo la producción consecuencia de estas perturbaciones climáticas se plasman en un abandono de los espacios afectados por sus ocupantes y una migración interna o externa a los países vecinos o más allá en el mismo sentido las actividades productivas sobre todo agrícolas se ve muy debilitada hipotecando así en los medios de subsistencia de poblaciones y que buscan en otro lugar un rendimiento mejor conscientes de estos riesgos que entraen al cambio climático Níger desde 2098 se ha dotado de un plan nacional del medio ambiente para el desarrollo sostenible coordenado por una secretaría ejecutiva y en 2006 se estableció un primer programa nacional de acción para la adaptación que permitió repertoriar todos los fenómenos extremos meteorológicos que encara Níger consecuencia del cambio climático también Níger ha suscrito y ratificado la mayoría de los instrumentos jurídicos regionales e internacionales relativos al medio ambiente y cambio climático instrumentos varios estos que después fueron objeto de un estudio en nuestros documentos nacionales de referencia en materia de desarrollo en concreto en el plan de desarrollo económico y social la iniciativa de las 3 N los nigerianos alimentan los nigerianos y la política nacional de migración esta última en el marco de acción quinquenal es nuestra referencia en toda actuación en materia de migración vinculada con los 23 objetivos del pacto mundial su efectiva aplicación nos permitirá responder con mayor eficacia a las dificultades que entrañan los desplazamientos de personas y por ende los cambios climáticos sobre esos fenómenos finalizo finalizo felicitando y agradeciendo a la IME por la perfecta organización de este segmento de alto nivel y gracias también en nombre de nuestro gobierno por su múltiple apoyo gracias gracias a usted excelencia representante de niger antes de finalizar este punto del orden del día quisiera ofrecer el uso de la palabra a la director general para que reaccione las distintas intervenciones muchísimas gracias señor presidente buenos días a todos ustedes comienzo comienzo por supuesto dando las gracias a todos los ministros viceministros representantes de los estados miembros que han aceptado la invitación que les hemos cursado para participar en este diálogo o segmento de alto nivel del consejo de la IME sobre una temática que para nosotros es sin duda una prioridad permítanme manifestar en primer lugar cuáles son las tres lecciones que traigo yo de este debate primera a la luz de lo que he escuchado muy detenidamente hay un amplio reconocimiento en la idea de que el vínculo existente entre el cambio climático la inseguridad alimentaria la migración y los desplazamientos internos es desde lo incuestionable cuántas personas se han visto desplegadas por la inseguridad alimentaria por el cambio climático directa o indirectamente no lo sabemos exactamente pero todos estos factores y de eso estamos seguros interactúan unos entre otros unos con otros y todos tienen una función en las tendencias actuales del desplazamiento por eso tenemos que abordar esta cuestión de forma integrada hemos escuchado voces de los países que nos han explicado que el cambio climático está cambiando la pauta de producción alimentaria y esto es un enorme desafío para las zonas rurales en un gran número de países pero también hemos escuchado que algunos países nos han explicado que los cambios que se están produciendo en las zonas rurales debido al cambio climático están empujando a las personas a migrar a las ciudades es decir un éxodo rural un proceso de urbanización lo que ha puesto en jaque el funcionamiento de las urbes que no están preparadas para recibir un número tan elevado de personas y no hemos de olvidar que el movimiento de personas es también un precio migratorio cuando se desplazan perdón un precio apagar desde el punto de vista medioambiental porque al desplazarse las personas producen repercusiones en el medioambiente y cuando hay desplazamientos masivos hay enormes consecuencias en el medioambiente nuestra idea es tener una opinión una visión integrada de cómo estos factores interactúan entre ellos y cómo generan el desplazamiento forzoso la segunda lección que he extraído de este debate es que este tema es un problema que comparten todos los países norte sur este y oeste más desarrollados menos desarrollados y quisiera felicitar a la presidencia de Egipto de la COP 27 que han permitido que estas voces se expresen durante la conferencia de las de las partes y por haber incluido en el plan de aplicación las referencias técnicas que van a permitir que todos nosotros avancemos en este diálogo tan fructífero y el hecho de que haya un nuevo punto en el orden del día de pérdidas y daños es una decisión crucial que va a fomentar nuestro diálogo en el futuro la tercera lección que extraigo es que si incluso incluso si reconocemos que el cambio climático está teniendo repercusiones en el mundo entero fue muy enriquecedor para nosotros la OIM el entender que los impactos son específicos a cada contexto tenemos que tener en cuenta que los impactos del cambio climático difieren de un lugar a otro ya sean crecidas sequías ya sea si hablamos de ciclones o tifones sobre si hablamos de la salinización de las tierras de la subida del nivel del mar si hablamos de la hablemos de la erosión de las zonas costeras u otro fenómeno la OIM está muy bien situada para entender todo esto porque tenemos una huella en el mundo entero y tenemos una cultura institucional que hace que no tratemos estas cuestiones con la idea de que hay una sola horma para acá de zapato para todos que se aplique a todos no tenemos que lidiar nosotros por nuestra naturaleza las dificultades sobre el terreno y son las vulnerabilidades las que nos guían en nuestra acción las vulnerabilidades de los pequeños estados insulares en desarrollo son diferentes de aquellos PMA sin salida al mar o los PMA en general o los países costeros y nosotros desde la OIM hemos de dar respuesta a estos problemas específicos que afrontan los diversos países para atender a esas vulnerabilidades y encontrar las soluciones más adecuadas a cada caso esas son las tres lecciones que traigo bien y cuál es el resultado de este debate hacia dónde vamos a partir de aquí y yo propongo a los estados de la OIM tres líneas de acción la primera tenemos que valorar la prevención y la reducción de riesgos de desastres esta es una cuestión medular porque todos hemos llegado a la misma conclusión el cambio climático va a repercutir en todos los países del mundo prevención preparación sistemas de alerta temprana que nos van a permitir identificar cuáles son las regiones más vulnerables y por tanto fijar nuestras prioridades y una cuestión esencial en este sentido es cómo podemos convencer a las poblaciones que viven en zonas de alto riesgo para que se impliquen en la preparación en la alerta temprana y que creen la resiliencia que necesitan para adaptarse y yo por nuestra experiencia en el mundo entero veo que las mujeres y los niños han de desempeñar un papel esencial son miembros que están en la avanzadilla de la comunidad de las comunidades sensibilizando sobre las vulnerabilidades y llevando la batuta en la preparación para la adaptación esta es la primera línea de acción que les recomiendo que sigamos la segunda línea de acción la cooperación la cooperación bilateral regional e internacional pero en lo tocante a la cooperación internacional hemos de entender que las personas afectadas por el cambio climático no quieren desplazarse se ven forzados a irse pero no quieren tenemos que considerar aquí la migración como una estrategia para lidiar con el problema con vías regulares pero esta es una sola parte de la historia porque la mayor la gran cantidad de personas afectadas por el cambio climático no se quieren desplazar no quieren mudarse tenemos que ver dos aspectos a corto plazo las personas obligadas a mudarse necesitan asistencia de socorro acción humanitaria lo que hemos estado haciendo ahora en Somalia por la sequía o en Pakistán por las crecidas pero no podemos detenernos ahí hemos de reconocer que tenemos que encontrar soluciones duraderas para las personas desplazadas por el motivo del cambio climático en algunos casos no van a poder volver a sus países de origen entonces ya sea en un lugar urbano en una zona rural tenemos que mantener en nuestro radar de atención las soluciones duraderas y ahí es donde el cambio climático interactúa y se interrelaciona con la agenda de la migración los 18 países escogidos por el secretario general de naciones unidas como países centrales en la agenda del desplazamiento interno la mayoría son países afectados por el cambio climático y conflictos bélicos inseguridad conflictos entre las comunidades estados grupos armados interactuando con zonas muy afectadas por el cambio climático el cuerno de África el Sahel etc y la tercera línea de acción tiene que ver con la financiación acojo con mucho gusto la decisión tomada en la COP27 de crear un fondo de pérdidas y daños pero miren seamos sinceros este tipo de decisiones tardan tiempo en aplicarse ahora se va a entablar un debate que nos va a llevar a la COP28 donde se van a enmarcar los fondos negociar se van a negociar y se van a decidir la pregunta que yo les planteo es cómo obtener financiamiento a corto plazo en un plazo inmediato hasta llegar a ese momento pues miren yo creo que hay aspectos a considerar se ha tomado la decisión de duplicar los fondos para la adaptación dentro del financiamiento de 100 millones que ya se ha decidido dedicar a esto en el acuerdo de París la prioridad atribuida a la adaptación necesita traducirse en acceso en el acceso a los financiamientos dentro de las herramientas que ya existen segundo aspecto y la verdad es que he oído a muchos países decirlo yo participé muchísimo en los preparativos de la COP27 muchos países dicen que es extremadamente complejo acceder a la financiación ecológica la financiación verde disponible dentro del acuerdo de París la comunidad internacional está dispuesta a facilitar el acceso a la financiación verde inmediatamente en vez de esperar a crear un nuevo fondo de financiación centrémonos en los recursos existentes que han de ser flexibilizados tienen que estar más accesibles para los países que los necesitan mi último comentario tiene que ver con otros interlocutores otras partes interesadas tenemos que centrarnos en movilizar al sector privado y muchas empresas del sector privado han dicho una y otra vez que están dispuestos y preparados a implicarse en el empeño de lidiar con los impactos del cambio climático en el sector humanitario y privado por supuesto y también he oído la voz de los bancos multilaterales de desarrollo tenemos que reconocer que las instituciones multilaterales financieras han sido lentas en el proceso de incorporar en sus estrategias los impactos del cambio climático y lo que necesitamos es tener un apoyo más proactivo más eficaz ya sea del Banco Mundial de la Fondo Monetario Internacional o de los bancos de desarrollo regionales multilaterales creo pues que trabajar de consumo con otros organismos de Naciones Unidas con ustedes Estados miembros seremos capaces de traducir el gran el gran el gran avance de la COP 27 para convertirla en acciones concretas en los próximos años para responder a las necesidades de estas poblaciones que se han visto duramente golpeadas por el cambio climático a día de hoy gracias gracias director general y se dan las gracias a todas las delegaciones por su participación y por hacernos partícipes de sus opiniones experiencias y expectativas muchísimas gracias y con esto concluimos este punto del orden del día creo que vamos a tener que reorganizar nuestro orden del día para el punto nueve vamos a a continuarlo ahora mismo gracias 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 damas y caballeros estamos pues en el punto del orden del día número nueve que reviste gran importancia y después haremos la pausa del almuerzo así que creo que tiene sentido que que aceleremos los procedimientos este punto del orden del día tiene que ver con la fecha y lugar de las próximas las próximas reuniones y la administración propone la la 22 reunión del cppf tendrá lugar en la segunda mitad de junio de 2023 y la siguiente en octubre a finales de octubre de 2023 y la segunda reunión ordinaria del consejo sería a finales de noviembre 2023 en cuanto al la reunión extraordinaria del consejo en la resolución 1361 perdón si ha sido emitida esta mañana este proyecto de resolución tiene que ver con la próxima elección del director general del proyecto de resolución dice que esta sesión se celebre antes de julio de 2023 que son ya que es una fecha son fechas oficiales en Naciones Unidas como ven en pantalla si no hay objeciones estas fechas propuestas iniciales serán adoptadas y se va a hacerse llegar un calendario más detallado a principios de 2023 como ven en pantalla tienen colocado el proyecto de resolución les voy a dar unos minutos para que lo lean y procedemos a adoptar esta resolución y procedemos a adoptar Estados Unidos adelante gracias estoy muy lejos de la pantalla presidente me pregunto si podrían colocar esta resolución en la segunda pantalla para que le demos lectura muchas gracias gracias voy a tener que leer muy lentamente proyecto de resolución relativo a la convocación de una reunión extraordinaria del consejo presentada por la secretaría del consejo para que lo examine en relación con el tema 9 del programa provisional consignatura C 113 barra 1 y dice el consejo teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 13 de la constitución considerando que de acuerdo con la resolución 1365 del 29 de junio de 2018 el mandato del actual director general comenzó el 1 de octubre de 2018 por un periodo de 5 años 1 resuelve congregarse en una reunión extraordinaria antes de julio de 2023 por convocatoria de su presidencia con el fin de proceder a la elección de un director general 2 observa que la fecha de la reunión extraordinaria debería tener en cuenta los fechos las fechas de las vacaciones oficiales de Naciones Unidas y solicita a la presidencia que informe al consejo sobre la fecha de la reunión extraordinaria lo antes posible debería ser antes de finales de julio podría ser un poco antes y esto tendrá que decidirse en la mesa bien ¿están de acuerdo? tienen la palabra ¿están de acuerdo? para explicarles las ideas que subyacen a esta decisión teníamos varias ideas en mente mayo finales de junio y en parte julio pero esto coincide con una fiesta islámica así que algunos no estaremos especialmente en condiciones además no olviden que en junio se celebra el Consejo de Derechos Humanos que lo que hace es atraer la mayoría de la energía de las misiones de Ginebra con ministros y delegaciones que les acompañan esto complicaría la situación para tener nuestra reunión en junio aunque obviamente se podría hacer otra idea otra motivación de la mesa para presentarles esta propuesta es que tenemos dos candidatos internos y queremos evitar lo más posible porque fíjense que la labor de la OIM es indispensable para muchos de nuestros países y queremos que la toda la organización esté bien pertrechada para poder actuar no queremos que haya un periodo demasiado grande para escoger a la dirección a la alta dirección de la organización no queremos prolongar el proceso porque no sería provechoso el mes de mayo mediados de mayo podría si están ustedes disponibles ser el momento para celebrar esa reunión del consejo pero y esta parece ser la preferencia de la mayor miembros de la mesa pero la mesa no toma las decisiones es el consejo quien las toma es un poco para que entiendan nuestros razonamientos no olviden que tenemos que dar tiempo por si hay más candidatos dar tiempo a que presenten sus candidaturas y claro la 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 OEM necesita darle al nuevo líder tiempo para centrarse en las cuestiones fundamentales de la OEM de la OEM les he explicado pues el racionamiento mío el de la mesa ahora el consejo tiene la oportunidad de reflexionar sobre esta cuestión examinarla y tomar una decisión gracias Estados Unidos gracias presidente muchísimas gracias por la explicación de los racionamientos que apuntaran este proyecto de decisión nos preguntamos si podríamos utilizar la pausa del almuerzo para deliberar un poco entre nosotros, con otros co-delegados y con nuestra capital y tomar una decisión a principios de la sesión de la tarde. Muchas gracias, Estados Unidos. Sigo ofreciendo la palabra a los presentes. El Reino Unido. Gracias, Presidente. El Reino Unido, de hecho, no había alzado el cartel para intervenir. El Presidente Nuevo Reino Unido tiene la palabra. Pido disculpas, señor Presidente, pero no habíamos solicitado el uso de la palabra, repite el Reino Unido. El Presidente no usó la palabra. No hay ningún pedido de palabra. Así, veo al fondo quién es. Creo que es Canadá. Sí, Canadá. Adelante, por favor. Gracias, Presidente. Y gracias también por los comentarios sobre la posibilidad de que la elección se adelante. Y de interesante que explorar, sin duda. Una sobre la que queremos tener ocasión de poder consultar otros Estados miembros. Y recabar también la opinión de los candidatos para ver cómo eso puede incidir en su planificación de la candidatura. Si no tenemos tiempo para recapacitar al respecto, creo que no podríamos pronunciarnos ahora. En efecto, atendiendo también a lo que está pidiendo Canadá y Estados Unidos, quizás dispondríamos de tiempo para nuestras consultas. Gracias, Canadá, dice el Presidente. ¿Filipinas? Gracias, Presidente. Nosotros también necesitamos más tiempo para las consultas sobre este tema de la elección. Gracias. Gracias a usted, Filipinas. ¿Quién más es intervenir? No parece haber más pedidos de palabra. Ahora, tomamos nota, pues, de la sugerencia propuesta por Canadá, Filipinas y Estados Unidos para que ellos celebren sus consultas durante el almuerzo. Y volveremos aquí mismo a las tres. Esperemos que para entonces podamos tomar una decisión sobre este proyecto de resolución. Con toda franqueza, les diré que los miembros de la mesa opinaban que, claro, es importante que no haya problemas de fechas y citas en el mes de junio con los programas de unos y otros. O sea, pero también es verdad que este ejercicio es indispensable para la OIM. Con lo cual, mediados de mayo es la preferencia de los miembros de la mesa como fecha. Pero bueno, esperamos tomar esta decisión definitiva después del almuerzo. Dicho lo cual, pasamos ahora a la pausa del almuerzo. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.